En su mensaje de Año Nuevo a los mexicanos, el presidente Peña Nieto señaló Estamos en el inicio de un nuevo capítulo de nuestra historia. Es tiempo para comenzar a construir una nueva era de mayor progreso y desarrollo. Pidió a los ciudadanos ser parte del México Nuevo que se quiere. Hacer un país no solo orgulloso de su pasado, sino empeñado en mejorar su presente y conquistar su futuro. Un país, dijo, audaz, preparado para triunfar. El desafío es lograr que el Pacto por México adquiera la dimensión histórica, política, legal, cultural y social que no han tenido otros esfuerzos. Dejar de ser una imagen de futuro deseable para convertirse en un programa de gobierno que inicie una etapa de reformas institucionales y estructurales, fortalecer al Estado y ampliar eficazmente los derechos sociales en una agenda compartida.